Estamos cerrando el trayecto formativo Liderar la Alfabetización con docentes de nivel inicial y primario. Ha sido un curso que ha durado cuatro meses. Los docentes tenían que hacer mucho trabajo de práctica en las aulas. Esperamos que realmente este trayecto sirva para fortalecer la capacidad de los docentes para hacer que todos los chicos aprendan a leer y escribir de manera eficiente. Hoy estamos en el CUP finalizando el curso de Liderar la Alfabetización inicial. Ha sido muy movilizante, sobre todo en nuestra institución. Ha llegado también a las familias. Hemos vuelto a ver conceptos, saber de qué se trataba y en base a eso generamos recursos para enseñar diferente a leer y escribir. Porque si no sabemos leer y escribir, quedamos excluidos de nuestra sociedad. Ha sido muy importante este curso para nosotras.